La reciente explosión de los memecoins ha creado miles de nuevos millonarios, en especial con la explosión que ha tenido el ecosistema de Solana. Pero ahora el dinero está rotando desde Solana hacia un nuevo ecosistema que va a crear nuevos millonarios. Y el día de hoy voy a revelarte una memecoin que tiene el potencial de hacer un por cien en esta carrera alcista. Y si quieres comprarla voy a enseñarte paso a paso cómo hacerlo. Así que quédate hasta el final del día de hoy. Hola, hola, soy Erika Espinal, CEO de Invesicapital, con más de 7 años de experiencia en este mercado de las criptomonedas. Logré mi independencia financiera gracias a este mercado y ahora me dedico 100% a enseñar a otras personas cómo pueden hacerlo igual que yo. Así que si es algo que te interesa y te gusta este tipo de contenidos, suscríbete, activa las notificaciones para no perderte ninguno de mis próximos videos y dale like a este video. Ahora sí, vamos con el video del día de hoy. Los memecoins han estado explotando muchísimo, sobre todo en el ecosistema de Solana. Por ejemplo, WIFT que ha hecho más de 78 mil por ciento. Es una locura. Si nos vamos por acá dentro de CoinGecko, está ocupando la posición número 33 del CoinMarketCap. O sea que tiene una capitalización de mercado bastante fuerte y está moviendo bastante volumen. Luego vemos a Bunk también que está haciendo lo mismo. Y Book of Meme. Todas estas son del ecosistema de Solana. Pero ahora el dinero se está moviendo hacia BASE, la blockchain de BASE que está respaldada por Coinbase. Que Coinbase es la casa de cambio centralizada número uno de Estados Unidos que cotiza en la bolsa de valores de Nueva York. Así que todos estos usuarios de Estados Unidos lo está trayendo a que puedan utilizar su ecosistema de manera descentralizada. Lo cual me hace muchísima lógica y mucho sentido. Y es que el crecimiento que ha estado teniendo BASE se nota en la gráfica, los números que lo están diciendo. Mira, está creciendo muchísimo en cantidad de usuarios nuevos, también de activos que pasan por los puentes. Mira por acá las ganancias de la red, cómo han estado aumentando. Y mira por acá también las transacciones diarias. O sea, se ve el crecimiento de los usuarios activos y es una red que está trayendo bastante dinero. Así que la forma más rápida que la gente tiene de posicionarse es a través de las meme coins. Y si vemos cómo se han estado comportando las meme coins últimamente, vemos que Dijen, que es una de las criptomonedas meme coins más importantes del ecosistema de BASE, está muy bien posicionada y está dando muy buenas ganancias, al igual que BRIT. Si vamos a las meme coins más grandes por capitalización de mercado en Coinheco, vemos cómo realmente ya se está empezando a posicionar BRIT en la posición número 161 y Dijen en la posición 162. O sea, que esas dos monedas que son del ecosistema de BASE ya están empezando a tomar esa delantera dentro del mercado. Así que creo que pueden realmente subir bastante. BRIT sobre todo viene siendo como la blue chip. O sea, esta meme coin importante dentro del ecosistema de BASE y creo que va a seguir subiendo muchísimo, al igual que Dijen. Entonces, por eso es que vamos a estar posicionándonos. Dijen ya no solamente es un meme coin, sino también que es una Ledger 3. Entonces, eso le da muchísimo más posicionamiento y vamos a estar intentando cazar esta meme coin que puede hacernos el porcient dentro de lo que es Dijen. Y antes de revelarte la moneda que creo que puede hacernos un porcient, quiero darte un dato interesante para que veas que este es el momento perfecto para las meme coins. Vemos como Morgan Stanley ya está enviando material educativo a sus clientes y esto es una señal de que están preparando a sus clientes para brindarle acceso a los ETFs de Bitcoin. Se trata de la división de la gestión de patrimonio de inversiones que supervisa 6.6 billones de dólares en activos, propiedad de 6.8 millones de hogares. Así que vemos como realmente ya están empezando a educar a los clientes para que comiencen a poner dinero dentro de los ETFs de Bitcoin. Eso va a ser mucho dinero que va a estar entrando al mercado. Eso apenas está comenzando. Y las búsquedas en Google sobre Bitcoin están aumentando a niveles alcistas del mercado. Fíjate cómo esto nos indica que los minoristas van a empezar a entrar de manera masiva al mercado. ¿Y qué es lo primero que hace la gente cuando comienza a entrar al mercado? Bueno, van a buscar las meme coins. Ahí es donde se mueven las masas porque es lo que ellos entienden mucho más fácil y ven como que es la forma más rápida de ganar dinero. Así que nosotros vamos a aprovechar todo ese volumen de gente que va a venir a los meme coins de manera masiva para sacar también un poco de beneficio. Eso sí, quiero hacerte una advertencia porque eso de comprar meme coins no es una inversión. Esto es una apuesta y tener mucha suerte de que tu meme coin sea la que explote. Sin embargo, hay ciertas señales que te pueden dar este indicativo de que la tuya puede ser la que explote. Obviamente, aquí se pone un dinero que estés totalmente dispuesto a perder porque esto es como el casino de las criptomonedas. Es como una apuesta. Si quieres especular un poco con esto, tienes que poner dinero que estés dispuesto a perder completamente porque se puede ir a cero o hacernos ganar mucho dinero. Yo por lo menos pongo 100 dólares, una cosa así que no me afecte mucho si pasa algo porque es un dinero que estoy dispuesto a perder. Así que lo que tú estés dispuesto a perder, si es que tú quieres participar, igual que no tienes que hacer lo que yo hago, yo estoy haciendo esto para aprovechar toda esa masa que va a venir, que yo sé que van a empezar a comprar meme coins y como ya lo están haciendo y que puedo aprovechar de todo ese movimiento como una operación normal cualquiera dentro del mercado. No lo estoy viendo como algo para hacerme millonaria, pero sí que puedo capitalizarme por esa vía. Y vamos a intentar aprovechar todas las oportunidades que nos dé este mercado. Así que nuevamente advertencia, no tienes que hacer esto, esto lo estoy haciendo yo, lo estoy compartiendo, pero si tú quieres hacerlo, ya sabes que tienes que poner dinero que estés dispuesto a perder completamente. Y si no estás dispuesto a perder, no lo hagas porque es altísimo riesgo. Y la meme coin que creo que puede hacernos un por cien y puede ser el próximo WIF de Solana es Digin Pepe. Este viene siendo como el Pepe de Digin del ecosistema de Base. Si vamos por acá, te vas a dar cuenta que ya tiene más de 114 millones de dólares bloqueados en activos, lo cual me parece muchísimo el crecimiento que está teniendo y tiene un market cap de 17.5 millones. Así que está creciendo bastante rápido también en usuarios, en capitalización, en volumen y por eso me llamó la atención y creo que puede multiplicarse exponencialmente y llegar a ser ese 100x. Así que voy a enseñar ahora cómo comprarla paso a paso si es que quieres hacerlo. No tienes que hacerlo como yo, pero si quieres hacerlo, aquí te voy a enseñar el paso a paso. Vamos a ello. Bien, el primer paso es agregar la blockchain de Base a nuestra cartera de Metamask. Entonces, necesitas Metamask, descargarla. Si no la tienes, es una cartera de navegador. Entonces, simplemente pones aquí, por ejemplo, Metamask y te vas por acá y acá puedes directamente instalarla. Te voy a dejar un video en la descripción de cómo descargarla y crearla. Bien, vamos a entrar aquí a Chainlist y vamos a buscar la blockchain de Base, que es la que vamos a estar nosotros agregando directamente a nuestra Metamask. Hacemos clic acá en Conectar Wallet. Entonces, vamos a usar Metamask, aprobamos, aprobamos, Zip Network. Y si vamos acá dentro de nuestra cartera de Metamask, ya aquí vemos cómo nos debe aparecer la blockchain de Base. Ahora, una vez que ya nos posicionamos dentro de la blockchain de Base, lo que vamos a hacer es mandarnos Ethereum a la blockchain de Base. Hay personas que prefieren hacer un puente. Digamos que tú lo tienes en otra blockchain y quieres pasarlo a la blockchain de Base, pues también lo puedes hacer. En caso de que lo tengas en la blockchain de Ethereum y lo tienes dentro de Metamask, pues vienes acá a este puente que te estoy dejando por acá y simplemente vas a conectar tu cartera. Haces clic acá y conectas tu wallet, Metamask, clic en Conectar, cambias la red a que esté en la red de Ethereum, aceptas los términos y de aquí te va a mandar de Ethereum hacia Base directamente. Este puente es oficial, así que puedes hacerlo tranquilo, con confianza. Te voy a dejar el link en la descripción para evitar estafas. Aquí pondrías el monto que quieres pasar en Ethereum y entonces las vas a depositar y listo. Eso es todo lo que tienes que hacer en caso de que quieras hacerlo desde la misma cartera de Metamask, desde la red de Ethereum. Ahora, la forma más sencilla para mí de hacerlo es a través de algún exchange centralizado, como por ejemplo Binance o también Bidget o Binex, y mandarte los fondos aquí directamente por la blockchain de Base. Te aseguras de copiar esta dirección, que es la que vas a estar enviando los fondos y que sea por la blockchain de Base. Binance, por ejemplo, tiene la blockchain de Base. Si tú lo tienes en otro exchange, los Ethereum, y no tienen la blockchain de Base, entonces te lo mandas a Binance o a uno de los exchanges que tenga la blockchain de Base y te lo mandas aquí directamente para que sea mucho más fácil. Ya me acaban de llegar los Ethereum acá, como puedes ver, lo tengo en la blockchain de Base, que es lo más importante. Ahora tenemos que hacer un puente, te voy a dejar el enlace en la descripción, donde debemos pasar los Ethereum a la Ledger 3 de Digem para poder hacer la compra de ese token. Lo que voy a hacer es conectar mi cartera acá directamente de Metamask y una vez conectada, lo que voy a hacer es seleccionar el token, en este caso de la blockchain de Base, y vamos a seleccionar los Base Ethereum, como tú puedes ver. Aquí me aparecen ya la cantidad de tokens. Aquí me aparecen los Ethereum. Y vamos a seleccionar la cantidad que queremos utilizar para hacer esta compra. Yo voy a utilizar 100 dólares. Voy a pasar 0.032, que son 100 dólares. Voy a pasar 5 dólares más para pagar comisión, porque hay que dejar un poco de Ethereum dentro de la red para pagar las comisiones cuando vayamos a hacer las transacciones. Entonces voy a dejar un poco allá y voy a estar pasando esto. Puedo elegir menos también, comprar menor cantidad. O sea que puedes elegir comprar lo que tú quieras. Aquí tú vas regulando lo que quieres gastar. En caso de que quieras gastar 20 dólares, pones acá 0.007, por ejemplo, y ahí ya te aparece la cantidad. O sea, tú eliges lo que tú quieras gastar para esta puesta prácticamente. Bien, me voy entonces con los 100 dólares. Y un poco para dejar para comisiones. Y me va a llegar esta cantidad aquí. Es muy barata las transacciones. Como tú puedes ver, el gas, vamos a estar pagando muy poquito de gas. Vamos a hacer clic acá en swap. De aquí se está abriendo. Vamos a pagar 14 centavos de comisión. Confirmamos. Nos descontaron, o sea que ya se envió directamente. Ahora vamos a agregar la blockchain de DJing a Metamask. Así que vamos a ponerla acá dentro del mismo chain list. Vamos a agregarla acá a Metamask. Aprobamos. Aprobamos. Cambiamos de red. Y automáticamente ya se nos va a agregar acá la red de DJing. Listo. Ya tengo por acá directamente en mi Metamask los DJing. Como puedes ver, me pasé 200 dólares. Ya automáticamente, como quería comprar el token DJing, ya lo tengo por acá. Simplemente con hacer este puente. Y voy a utilizar 100 de ellos para comprar DJing Pepe. Voy a poner acá los 100 dólares. Entonces vas a venir a esta página. Vamos a darle clic en conectar. Conectamos esa cartera de Metamask. Y ahora voy a estar comprando los DJing. Como puedes ver, aquí tengo 5 mil de DJing directamente. Vamos a dejar un poco de DJing para pagar las comisiones. Porque DJing es el token base. Bien, vamos a estar agregando el contrato, el token. Aquí me fui al explorador de DJing. Y vamos a ir acá a DJing Pepe. Vamos a copiarlo. Vamos a ir a nuestro Metamask. Importar token. Vamos a probarlo aquí. Vamos a hacer clic en siguiente. Importar. Bueno, me acabo de comprar un poco de DJing Pepe para hacer la prueba. Y ahora lo voy a hacer en vivo contigo todo el proceso. Bien, entonces vamos a hacer clic aquí en comprar. Vamos a poner la cantidad. Como te dije, he hecho una prueba antes para ver que todo funcionara bien. De una cantidad muy pequeña. Y vamos a ver aquí en CoinGecko. Ya me he comprado un poco, así que voy a comprar 95 dólares. Que serían 2,312. Así que voy a comprarlo aquí. 2,312. Y ahora sí vamos a comprarnos esos millones de DJing Pepe. Y hacemos clic aquí en comprar. Dice que se está aprobando la transacción. Vamos a confirmar. Listo. Si vamos acá, otra vez debemos ver. Se está confirmando. Los DJing Pepe. Tenemos 1,3 millones de DJing Pepe. Por unos 100 dólares aproximadamente. Y bueno, esta es una operación sumamente arriesgada. O sea, altísimo riesgo. Puedes perderlo absolutamente todo. Así que si son 20 dólares, 10 dólares, 15 dólares. No importa lo que sea. Simplemente quieres aprovechar esto. Pues puedes hacerlo. Si no, recuerda que es totalmente libre. Yo estoy haciendo esto por mi cuenta. No tienes que hacerlo tú. Y es altísimo riesgo. Vuelvo y te repito. Simplemente te estoy compartiendo algo que estoy haciendo. Para especular con todo lo que viene al mercado. Y ver qué pasa. Y es un dinero que realmente puedo permitirme perder. Cuéntame acá en los comentarios. ¿Qué te parece esta apuesta agresiva? ¿Es algo que harías tú o no? Te leo acá en los comentarios. Y bueno, si quieres aprender todo sobre criptomoneda. Y aprovechar todo este mercado al CISTE. Y las distintas formas de ganar dinero. Te voy a dejar el enlace de nuestra academia MetaExpert. Aquí debajo en la descripción. Para que puedas ver más información. Es una academia muy completa. En la que te enseñamos aún sin partes desde cero. Con clases en vivo semanales. Soporte por WhatsApp. El Discord. Donde yo estoy compartiendo qué estoy comprando. Qué estoy vendiendo. Todas las acciones que estoy realizando. Y te mantienes actualizado del mercado. Y además eres parte de una comunidad de apasionados del mercado de las criptomonedas. Así que revisa el link aquí en la descripción. Y espero verte ahí dentro. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Si te ha gustado este video. Recuerda suscribirte. Darle like. Y activar las notificaciones. Para no perderte ninguno de mis próximos videos. También me encantaría leerte acá en los comentarios. Tus recomendaciones para próximos videos. Y además qué te ha parecido el video del día de hoy si te ha gustado. Y quiere que te traigas más videos como este. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Vamos a hacer dinero.